Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Axelcian, bienvenidos a un nuevo episodio de GTA V, Siendo Policía. Y bueno amigos, como el día de hoy no hubo doble, bueno, el episodio primero que hice duró muy poquito porque se me creació el juego. He decidido grabar este nuevo episodio amigos y como ya vieron en el título, esta vez hermanos vamos a hacer lo que viene siendo un retén federal amigos. Acompañado también de la Guardia Nacional, nada más que me vine por este lado papu para que vean que bonita, ojito la lámpara cambia de color, nice, la lámpara cambia de color amigos. Vean nada más amigos, no sé si se aprecian lo que está a mi espalda papu, ve wey, no te pases de lanza hermano, tengo super montado por acá un retén super ultra mega potente por acá hermanitos. Vean nada más amigos, desde aquí ya empieza todo la luz por aquí, las lucecitas de los coches, tenemos por acá amigos de que van a ser revisados, aquí tenemos un letrerito amigos que van a ser revisados por acá. Unas cuantas lucecitas aquí en color rojo, unos topes amigos, los conitos por acá, las motocicletas, oye wey, casi no pasa gente por lo que veo. Al parecer amigos pues dicen, ay a la bestia amigos, hay un reto por acá wey, por aquí no hay que darle. Vean amigos aquí tenemos la unidad de la Guardia Nacional y una disculpa hermanos que se ve bien laggeadísimo, básicamente es por tanta luz que tengo aquí vato. Tanta luz amigos, tanto foco que hay por aquí wey, que se ve super laggeadísimo hermanos, pero bueno, espero que el juego no crea así amigos por tantas cosas que tenemos por acá. Tenemos un montón de coches de la Federal amigos, de la Guardia Nacional como dije, aquí los topecitos wey, más luces por acá vato. Ay amá, que laggeado que está todo esto, aquí tenemos los Berka, los policías federales por acá, pero los que son de los Dodge Chargers potentes wey. La Ramona, vehículos de transporte de personal digamos cuando lo arrestemos, bomberos, tenemos por acá ambulancias wey, si paso más reperto por aquí, pues el, bueno aquí me tiene el topecito. Bombero por acá, más ambulancias wey, que laggeado se ve hermanos, neta, es que este, este amigos, este reten que lo hice hermanos, ya tiene buen ratito que lo hice en directo. Me gusta, recuerden amigos, seguirme en mis redes sociales amigos, de AxelGamer, si están por aquí obviamente, suscribirse amigos y activar la campanita de AxelBlogs en Instagram amigos. Y obviamente los directos amigos, Facebook Gaming de AxelGamer, me pueden seguir por allá papus, para que no se pierda ningún directo hermanitos. Estoy viendo wey que aquí hay una lámpara voladora wey, esta lámpara está volando carnal, que pedo con eso. Amigos, vamos a parar por aquí, vamos a dar un ratito en el reten, a ver que pez, hola wey que pedo, aunque estoy viendo amigos que casi no hay gente wey, oye que pedo que es esto. No manches wey que el, que la, que el tope está bien alto vato, no hombre amigo, pues ya se parecen así como en México vato, parecen bardas carnal. Déjame poner por aquí amigos, la neta, déjame decirlo de día brothers, a ver si se quita este lag porque estoy viendo que es demasiado potente. ¿Te demuestra lo de día? Ok, de día si se vería hermanos, mira, es que como de día amigos no funcionan las luces wey. De todas formas como hay un montón de cosas espameadas wey, de vehículos, de lámparas, de postes, de todo hermano. De hecho por aquí tengo otras lucecitas que son en color azul, que termina más o menos el área donde vamos a detener a la gente. Para que estemos en la casita de servicio, más camaritas, la pluma por aquí, el de este que está chequeando los pases. Y que si en su debido caso tienen algún paso estas personas que son realizadas por aquí, porque cuidado amigos que van a hacer un chequeo ahorita. Y vamos a ver que pasa amigos, a ver si sale, ey usted señorón, señorón, deténgase, ay, ey señor amigo. Uy 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 uy, no, 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 no le disparen amigos, no le disparen, no le disparen, ahora si dispárenle, ahora si dispárenle. A la bestia wey, no hombre pues este, que potente wey, señor, no le ocupaba a disparar oficial, ya está, hijo de su mamá hermano. Ahora, no, ya va, eh wey, que pedo con el retén, no señor, señor, ay lo caray, ese es el tope wey, bestia hermanos. No hombre vato, se descontroló esto hermano, no hombre vato, déjame quitar a estos vatos de aquí hermanos, porque si no, no voy a poder mover los vatos, hijo de su mamá. A ver, déjame poner por acá el topecito, déjame mover todos los soldados wey, de repente, eh, que pedo con esto. De repente vato, todos vienen acá bien enfierrados, dijeron, este wey es de los malos, a la vez de que queda el vato por el estilo. Esto de aquí no se ve aquí amigos, ojo, 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 aguanta hermano, aguanta hermano. Dele, dele, dele copita, cuidado con los soldados, porque luego los lo balacían hermanito. Déjame poner por acá amigos los soldados, nuevamente los de la federal vato, que los federales andan potentes el día de hoy, eh. Ya voy a recorrer esto por acá, perfecto, usted brother, hágase para allá, usted para allá, usted para allá, y este wey, a ver, déjame poner el tope aquí. Usted amigo para allá wey, que pedo wey, es que tengo un montón de soldados aquí amigos de federales bien puestos para, para la balacera, pero ahorita no los ocupo wey, yo no sé por qué de repente se le fueron a la balacera con este wey, pobrecito eh. Vamos a quitar esta camioneta de aquí, mientras, este brother, usted hágase para acá, este wey para acá, usted más para allá, y acomodamos el tope y listo. Creo que el tope de barda era el anterior, no, aquí vamos a poner los topecitos, y, ojo, topecito aquí, y estos topes de aquí los acomodamos derechitos. El tope que parecía barda, si no mal recuerdo, creo que era este, vato. Eh, pero no está tan, tan de barda wey, que pedo, no lo crucé yo chido wey. A ver, está un poquito más chido hermanos, perfecto. Ok, a ver amigo, eh amigo, que está haciendo, y este wey amigos, que pedo con ese brother, que pedo con ese brother, pero bueno amigos, vamos a parar a este compito que está ahora ya por aquí. A ver señorón, eh señorón, señorón, señor, eh, se, señor, hijo su, no, está bien wey, vete wey. Vamos a parar a este, jajaja, wey, que pedo, ya no me hacen caso vato, señor amigo, este, me voy a bajar por favor del vehículo. Le tocó una revisión papu, así que, hermano, sígame por acá por favor, sígame hermano, sígame. Retén de la Federal, de la Sedena y de la Guardia Nacional, ahora de este caso hermano, pobrecito wey. Ok, cabrón, manténgase aquí por favor, déjeme mover su vehículo, manténgase y papu, y lo paré más atrás, verdad, digo, más adelante hermanos. El retén realmente para los vehículos es un poquito atrás, donde digo yo me he silverado, déjame dar un reversón por acá. Reversa, reversa, ahí nomás quedó, ahí nomás, no hombre wey, yo soy experto para dar reversas, eh. Mira nomás que bien lo acomodé wey, lo acomodé perfectamente hermanos. A ver, compita, véngase para acá compita, ahora sí para que usted venga y vea su vehículo, venga para acá. Vamos a regresarle, inspección completa, le tocó papu, ni modo. Venga, venga, ok, perfecto amigos. Ok, caballero, este, le tengo a inspección, amigo, le puede, por favor, eh, dedicarle a usted a la mano su identificación, por favor. Robert Owensas, ok, manténgase un segundo aquí, caballero, ok. A ver, es un poquito más para acá porque luego me lo atropean, amigo. A ver, central, chécame antecedentes de copita, licencia válida, todo, actividades criminales no tiene, déjame checar las placas de aquí del vehículo, a ver si no tiene reporte de robo. Central, chécame esta, esta Ramuna, por favor. Tengo muchas copitas de la moto, sí, eh. Mmm, registro bien, no tienen TCD, no tienen nada, déjame hacer un poquito para atrás, amigos, la camioneta se libera, porque aquí me está estorbando un poquito, para tener bien libre la zona donde voy a parar a la gente, güey, aquí mero, aquí mero. Ahí en merengues, papus, ahí quedó. Listo, listo, este caballero, pues déjame hacer revisión, revisión, perdón, a su camioneta, déjame checar por acá, Quebec. De hecho, debería destacar un compita, amigos, que esté conmigo, para que revise a la persona mientras yo reviso. ¡Ay, ay, 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 ay! Un AR-15, compita, no, hombre, hermano. A ver, caballero, señorón, ¿por qué tiene un AR-15, hermano? Désele la vuelta, caballero, por favor, por su seguridad de la mía, désele la vuelta, hermano. Vamos por si voy a arrestarle y ahorita le checamos si viene con algo en sus bolsillos, hermano. Este vato, güey, ¿qué pedo, vato? Un AR-15, güey, en la camioneta, no, hombre, señor. A ver, amigo, haga para allá las piernas, abra las piernas, por favor. Va a llegar, amigo, si el vato tiene algo en sus bolsillos, a ver qué pecs. No tiene nada, güey, no sé qué pedo. Bueno, señorón, usted queda arrestado porque tiene un vehículo, un arma ilegal, hermano. Así que, central, mande, por favor, equipo de transporte para este señorón que venía con un AR-15, güey. ¿Lo quiere para la guerra o lo quiere para qué, amigo? A ver, cuéntenos, cuéntenos, hijos de soma. Este, güey, amigo, se anda bien placosón, ¿eh? Déjame quitarle el remolque de esta cosa. A mandarla para allá, güey. Y central... Ah, bueno, pues que siempre no, güey, dice. Que siempre no, que siempre sí quiere quedarse por acá, central. Mándame, por favor, un equipo de grúa por acá, por favor, para que venga por la camioneta de una Fable, por favor. ¡Uy, uy, uy! ¿Por dónde viene mi compita? Ok, viene por acá mi compañero. Ah, se lo dejo en medio de la nada. ¡Dale, dale, dale, dale! El compita de la guardia, señor amigo, se va a encargar del... Perfecto. Ya, de hecho, también por acá la grúa y todo ready, amigo. Señorón, ahí se lo dejo en medio para que lo agarre rápido. Proceda, compita, proceda. Ojo, no hay nadie, güey. ¿Qué pedo? Eh, compañero. Ah, no, sí bajó, güey, la morra, güey. Ok, amigos, déjame mantener por acá y ya se llevaron por lo que veo también la... Eh, me dejaron el remolque. ¡Hijo, esto es somada, güey! Me dejaron el remolque, vato. Le estoy diciendo que se lo lleve, pero no me hace caso, vato. Perfecto, perfecto, güey. Central, este, primera persona que tuvimos y la primera persona ya salió con delitos, güey. Ya salió con delitos con su potente AR-15 y no me acuerdo qué más. El vato anda muy potente, amigos. Déjame quitar esto por aquí y listo. Le ponemos las torretas de la camioneta y re bien, amigos. En otra ocasión, amigos, si quieren, lo ponemos de noche porque creo que... Es que no voy a poder olvidar, hermanos, porque de verdad, de verdad que... Se laguea un montón con tantas luz, güey. Mira, déjame intentarlo de nuevo para que vean, amigos. Ahí está de noche, papos. Ahí está de noche, no más, para que vean que sí es verdad. Compita, le tocó el reten, amigo. Bájense por el vehículo. Vato, esta calle siempre está como que pasando carros y así, güey. Y ahorita quedando haciendo el reten, vato, como que les avisaron, güey. Les dieron el pitazo, güey. Y no llega nadie, vato. ¡Eh, eh, eh! Señorón, aguanta, señorón. Aguante su turno, amigo. Y, güey, está bien. Lo voy a dejar pasar nada más porque vengo solo, güey. Manténgase aquí, compita. Déjame agarrar su vehículo y ponerlo por acá. Aguántame, aguántame. Vamos a ponerle por acá el vehículo, amigos, del compita. Para que no esté estorbando justamente por aquí. No sé por qué, amigos, con los topes, los coches que tengan remol que se buggean, güey. No sé si miraron esa camioneta que se veía bien buggeada. Es por los topes, vato. No sé por qué, pero pasa eso. Pero, bueno. A ver, déjame saber cómo compita, amigos. Que para que estén ayudándome por acá el brother. Y que también, en dado caso, pueda revisar el compita o revisar el vehículo. Güey, hay mucha gente en moto, güey. Vamos a ver qué pecs. A ver, caballero. Este, déjame que mi compita por acá le revise, por favor. Manténgase ahí, papu. Déjame primero que nada su electrificación. Si está mal, amigo. A ver, electrificación por acá del brother. Muy bien, muy bien. Copita, vele mientras revisando, ¿no? Gerardo. ¡Hala, Gerardo Ortiz! Se llama Gerardo Ortiz este vato. Pero no es el cantante, ¿verdad, caral? No, pero que no tienes cara del cantante, güey. Gerardo Ortiz. ¡Uy! Yo vi compita, dice para cambios que le encontró un arma de fuego y una bolsita de la maría, güey. ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué pasó, Gerardo? Copita, arréstenle, por favor, amigo. Arréstenle a Métrica por la seguridad de todos, hermano. ¡Nombre, vato! ¿Cómo que una pistola y quemaría de la buena, güey? ¡Nombre! Déjame llegar por acá el vehículo. Checamos el vehículo, papu. A ver si tiene algo por acá también. No hay más que un AR-15, ¿eh? ¡Uy! ¡Un bong, güey! Trae un bong, amigos, de donde se cocina la maría. ¡Ay, qué caray, qué caray, hermano! ¡No! Pues compita, usted queda arrestado, hermano, por andar traficando con cosas ilegales y por transportar un arma que no tiene permiso usted. ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, güey! ¡Qué pedo que se va a hacer! ¡Central! ¡Nombre, central! Hoy ando bien potente, ¿eh? Mándame otro equipo de transporte por acá, por favor. Tenemos otra persona que viene por acá que andaba en cosas ilegales. Y mándame otra grúa por acá también, por favor. Tenemos un médico por acá que... A ver, déjame checar las placas, por cierto. No chequen las placas. Revisé nada más el coche, pero no reciclo las placas, güey. Déjame checar por acá las placas. Ah, no, perdón, perdón. Las placas, güey. Ah, ¿qué es este? Ok, ahí están las placas. Perfecto. A ver, checalo, central. Checale, a ver si tiene reporte de robo o algo. No tiene reporte de robo, amigo, pero bueno. De todas formas, voy a llevar una grúa por acá, güey. Listo, listo. Mira nomás cómo va la remolque, hermanos. Cómo va la remolque, vato. Perfecto, cabrero. Perfecto, central. Pues se lo está llevando el equipo de transporte por acá. Las vents de transporte. Proceden a llevarse el copita. Le está pegando el remolque a la grúa, güey. Este, brother, amigo. Deja de cambiar de carril. A ver si viene alguien por acá. Un copita de moto. A ver, vamos a parar un vato de moto, güey. Ya ha pasado demasiadas veces, vato. A ver, señorón. No tiene casco. Uy, a ver, basta, por favor. A ver, señorón. ¿Qué está pasando, bro? Bueno, permita, por favor, su identificación. Si está amable. Es un reten federal, compita. De la Guardia Nacional de la Federal, papu. James Terrance. Ok. Me dais un segundo aquí, amigo. Central, chécame qué antecedentes tiene este vato, por favor. James. Es válida. No tiene antecedentes. Ya vamos a checar la moto por acá. Checamos las placas de la moto. Este lo voy a dejar libre, creo, eh. No tiene nada, señor. Este, no le tocó reten, o sea, completo. Nada más acá de su identificación y todo. Así que se puede marchar, hermano. Se puede marchar usted en su vehículo. Listo. Listo. Nomás pongas el casco, por favor, amigo. Pongas el casco, eh. Y que no quiere ponerse el casco. Nada, está bien, güey. Está bien. La hoja de mi papu. Perfecto. Ojo. Ah, sí, es cierto. Es que a este vato le dije que se detuviera, ¿verdad? Creo que tengo como que intentando arrestar a este vato, güey. Este, no, cambió. Todo bien, todo bien. Todo bien, señor oficial. Le he hecho como que se detuviera, vato. A ver, señorita. Perfecto. Oye, no saqué la... Bueno, no. Es que realmente no sé sacar la linterna, vato. Porque ya de verdad tenemos un montón de iluminaciones. Acá, vato. Mírame. ¿Para qué queremos más iluminaciones? Por cierto, tenemos cámaras de seguridad para cármenos. Tenemos cámaras de seguridad todo el rato vigilando. Por aquí lo que estemos haciendo. Así que no hay problema aquí de que saquemos o extorsionemos a la gente, güey. Aquí no vamos a poder extorsionar a la people, amigos. ¿Sabes, señorón? A usted le tocó revisión completa, pabu. Lamentablemente le tocó revisión completa, hermano. A ver, venga por acá, por favor, hermanito. A ver, ojo. A ver, señorón. Este, sígame, sígame, sígame. Sígame los buenos. Vamos a ver qué peces son este problema, amigos. Oye, vato. Casi de todos... Bueno, a todos los que he detenido quitando el de la Sánchez. Tienen como cosas ilegales, ¿eh? Ok, señorón. Manténgase aquí, por favor. Mi compañero le va a hacer una revisión, ¿ok? Mientras yo agarro su vehículo y lo paso por este lado, ¿ok? Deja que mi compañero le haga su revisión correspondiente. Dese la vuelta, por favor, amigo. Ahí está, amigos. Vamos a agarrar la camioneta mientras mi compañero lo revisa. Ahí quedó, ahí quedó. A ver, por aquí, por allá. ¡Ah, que la bestia, amigos! Y el día de hoy agarramos... Pusimos reter, amigos. El día de hoy hay un montón de gente que tiene cosas ilegales, güey. Un arma de fuego y tiene drogas este vato, hermano. No te pases, amigo. Señor, ¿qué le está...? ¿Qué está pasando, hermano? A ver, señorón, usted queda arrestado primero que nada. Déjeme rezar la camioneta a ver si tiene algo ilegal. Ah, checamos por acá... Ojo, no, no, no. Checamos por acá, amigos, las placas del vehículo. De hecho, ¿no me ha dado su identificación a este vato? Sí, güey. A ver, señorón, ¿cómo dijo que se llamaba usted? Checamos a este güey, amigos, ¿cómo se llamaba? Bradley Colgo. El vehículo no está... ¿Cómo se dice? Tiene el registro, perdón, el seguro expirado. El vato, supuestamente, no tiene antecedentes ni nada, pero viene de carga con un arma de fuego y todo eso, güey. No, señorón, pues mándame equipo de transporte para acá, por favor. Por favor, mándame una unidad de transporte para este vato porque ya agarramos otro vato para acá, güey. ¡Hora, güey! El remolque, el remolque, señorón. Ya me lo dejó ahí tirado, hijo de su mamá. Ya dejó tirado el remolque, carnal. Se trata, mándame otra grúa para acá, por favor. El día de hoy andamos haciendo servicio bastante completo, amigos, eh. Servicio bastante completo, güey. Todo el rato parando gente que realmente tiene bien armada, güey, legalmente a este vato. ¿Qué pedo, güey? ¿Le parece algo, señor? Ah, que siempre nos dice. Perfecto, amigos. Bueno, llegó la unidad de transporte. Deja para a esta señorita de acá. ¡Eh, señoras, señoras! ¡Quieta, señora, quieta! Señorita, le tocó retena a usted también completo. Voy a bajar, por favor, el vehículo. Eh, manténgase aquí mientras yo muevo su vehículo, ¿ok? Voy a meterlo aquí en la zona de retenes, por favor. Déjame mover mi compita. A ver si no le doy un jegue, güey. Déjame moverlo por acá mejor. Porque luego le voy a dar un jegue a los vatos, güey. Luego se van a mojar conmigo. ¡Ojo, ojo! ¡Esa camioneta! ¡Nombre, vato! Venía bien hecha la moza y se camioneta. Menos mal que tenemos los topes, vato. Menos mal que tenemos los topes. Porque si no se camioneta, güey, ya hubiera volado, vato. Este, ¿qué pedo? ¿Ya lo agarró o no? Ah, ok. Lo están subiendo, lo están subiendo. Aguánteme, señor de la grúa, amigo. Aguánteme, señor de la grúa. Aguánteme, señor. Oh, la besa, güey. Ya muy bien esta cosa, güey. Amigo, aguántese. Hágase para allá. Dele, dele, dele. Porque la grúa ya se enojó, güey. Ya anda bien desesperado, vato. Ya anda desesperado, copita. Dele, señora, señorita. Hija de su mamá, ya moví los topes, güey. Dele, dele. Ah, deja, ¿cómo puedo quitar eso por acá? Listo, listo, listo. Pásale, pásale. Señorita, como le mencioné, por favor, puede acompañarme por acá, por favor. Ah, ya me tronaste las lámparas, amigo. Venga, copita. Vente para acá, hermano. Mi compañero, los testos robados me hacen mi copita. Ahí está, ya, ya está. Pásale, copita. Ya está libre. Ah, es que está pegándose en la camioneta aquí, güey. Ah, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Perfecto, perfecto. Perfectísimo. Bueno, señorita, este, buenas noches. Le habla el oficial Axis de la Sedena, en este caso. Es un reten de la Federal. Qué coincidencia, ¿no? Digo, qué raro, ¿no? Que sea el de la Sedena y el reten es de la Federal y de la Guardia Nacional. Bueno, pero bueno. Esta, señorita, ¿me puede identificar, por favor, usted? ¿Se me puede pasar su identificación? ¿Se está amable? Por cierto, qué bonito collar tiene, ¿eh? Está muy bonito. Kaira, ojo se, güey. Kaira Falsit. Ok, señorita. Manténgase un seguimiento por aquí, ¿ok? A ver, acérdame esta señorita por acá. Kaira Falsit. Eh, todo válido. Perfecto. Déjame echar las placas por aquí del vehículo. A ver qué pecs. Señorita, este, va a ser, eh, revisada por mi compañero, ¿ok? Así que, no se asustó, ¿ok? A ver, aguántame. Ay, no, le puse que arrestara, güey. Perdón, perdón, perdón. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Bueno, señorita, ya que quedó arrestada, le va a hacerle una inspección. Perdón, señorita, es que yo le veo cara de que está muy potente usted, señorita. Ahí está mi comita, que le revise y ya está. Vamos a regresar por acá el vehículo, vato. Le puse que arrestar, güey. Lo siento, güey. No, la morra no tiene nada. En mi nombre de ella no tiene nada. Acá tampoco, güey. No tiene nada. Está limpia, está limpia. Una disculpa, de verdad, señorita. Este, déjemele, le tiquito a las esposas y ya se va a poder marchar usted en su vehículo, ¿ok? Una disculpa, pero muchas gracias por cooperar con la ciudad, señorita. A ver. ¡Eh, eh, eh! Venga para acá, venga para acá. Señora, señora. Señora, se puede marchar en su vehículo, amiga. Se puede marchar usted en su vehículo, ¿eh? No hay ningún problema que tampoco con su vehículo. Y... Es que le dije que se fuera hace rato, güey. ¡Me dejó su vehículo! Bueno, vamos a borrarlo, güey. Digamos que se lo llevo a la doña, güey. ¡Doña! Deja y la borro, güey, porque luego me va a ocasionar por acá un accidente. Digamos que se fue, vato. Es que le puse que se fuera, pero no le puse que se fuera en su vehículo al principio, vato. La regué ahí. ¡La regué, papu de pabres! A ver, se va a detener. Güey. ¡Puro carro igual, vato! ¡Qué pedo! ¡Puro carro igual! Ahí van dos. Y acá también... Acá nomás se me va uno. A ver, ¿quién más? ¿Quién más paramos por acá, hermanos? ¿Quién más paramos? Vato, viene bien poquita gente, güey. Les digo, nomás pongo el retén y ahora sí viene bien poquita gente, hermanos. Este, güey, no es el mismo que para ese rato. ¿Qué pedo? Te parece, güey. Se parece un montón. ¡Póngase el casco, chamaco! ¡Ponte el casco! ¡Uy, güey! Le hubiera pegado, vato. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Le va a jalar, güey! No, no, no te conviene, amigo. No te conviene jalarle, güey. ¡Ale, güey! ¡Cómale! ¡Dale, güey! ¡Dale un trancazo, carnal! ¡Túmbalo, güey! Ahí está mi compita, güey. ¡Defendiendo de vato central! Si me estás pelando uno, por favor. Mándeme equipo aire por acá, por favor. Yo voy a seguir aquí en el retén, amigos. Yo voy a seguir por acá en el retén, vato. Lleva el vato, güey. Ahí va el vato, güey. ¡Eh, no lo alcanza, güey! Bueno. Es que creo que si me voy, amigos, van a desaparecer todos los vehículos, güey. ¡Eh, vamos a agarrarlo, amigo! ¡Vamos a agarrarlo! Pero no vamos a agarrar su moto, güey. Tenemos una moto policía de yo también, hermanos. Yo también tengo moto policía, vato. ¿Para qué agarramos esta, güey? Tenemos la moto policía del alto por acá. ¡Vámonos, güey! ¡Esta mera! ¡Ojo! ¡Vámonos, brother! ¡Alele! ¡Alele! ¡Uh! ¡Dónde está el vato! ¡Dónde está el vato, copita! ¡Ay, joso! ¡Amármelo, mire! ¡Ora, güey! ¡Se me atravesó un poste! ¡No sé qué era, vato! ¡Eh! ¡Ya lo miré! ¡Ya lo miré! ¡Aguántame, güey! ¡Vamos a parar las vidas del tren, vato! A ver si no lo atropellan ahorita, güey. ¡Señor! ¡Lo van a atropellar, señor! ¡Ira puesta, señor, amigos! ¡Ira puesta, don! ¿Quiere que le atropellan, dice? ¡Alele, copita! ¡Señorón! ¡Quieta ahí, por favor! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma de fuego, amigo! ¡Compañero, agarrézalo, por favor! ¡Porque hay que moverlo de aquí, hermano! ¡Porque estamos en las vidas del tren, hermano! ¡Quieta, señorón! ¡Quieta, señorón! ¡Uy, uy! Espero que no venga el tren por acá, hermano. Si no, no va a dar la mouse. O sea, déjale, mando una bengalita por acá. Ya le pongo una bengalita, amigo. Porque no venga el tren y avisamos por aquí que hay gente. ¡No! ¡Ahí viene, güey! ¡Ah, está de aquí, carnal! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, güey! ¡Véste, güey! Bueno, te voy a poner a ti en las vidas. ¡Te vas a quedar las vidas, carnal! ¡Ahí me saludas a tu papá! ¡Ábrale, güey! ¡Muévete, amigo! ¡Súbete, brother! ¡Ya sé, güey! ¡Ya se lo llevó la que lo trajo! ¡Vámonos! ¡Ponte casco, amigo! ¡Ponte casco! ¡Ponte casco, amigo! ¡Ponte casco! ¡Uh! ¿Quién quiere poner ese casco? Buen señor, aquí te lo dejo. Se te hagan más de un equipo de ambulancia. Por favor, te dejo una bengala donde está la persona. ¡Eh, no salió la bengala, güey! ¡Qué pedo! ¡Uh! Ahí está la bengala, perfecto. ¡Ok! ¡Ya llevamos a la ambulancia, amigos! ¡Fuga! ¡Por cierto, amigos! Pronto voy a hacer... Bueno, voy a intentar atraer, amigos, de... Episodio en ambulancia. Porque realmente es algo difícil instalar lo que viene siendo... Llamadas para ambulancia, amigos. Porque está... Crashían demasiado, papos. Crashían demasiado. Así que por eso no he traído, básicamente, episodio con ambulancia. Porque crashean demasiado, papos de papores. Ya me robaron a un montón de vehículos que había por acá, güey. Ya me robaron todos los de emergencia, vato. Ya valió, Mauser. A ver, amigos. Ya que andamos con la moto, guato. Vamos a darle la llamadita por acá de persecución, amigos. Vamos a dar por acá una llavita de persecución. Obviamente, güey, que se jale el topón por aquí en medio de la carretera, vato. Ay, va de... No, va de contrario, vato. A ver, amigos. La neta, yo les dijera que qué quieren. Que topón o que persecución. Casi, casi que estoy leyendo la lamento, amigos. Que quieren topón antes que persecución. Así que... Eh, déjame decirle que viene el carro para acá, eh. Así que, amigos. Voy a spamear un montón de enemigos. A ver si no me creasé el juego. Por spamear tanto enemigo por acá. Pero voy a hacer un topón, papus. Vamos a hacer un topón por aquí con esta gente de aquí, amigos. Y con los malos, obviamente, papus. Vamos a ver quién gana, amigos. Si los federales o los malos, güey. Déjame parar por acá, amigos. Un poquito de vida. Porque si no, me van a matar en... En cero coma. A ver. Aquí mero. Random. Attack pet. Aquí mera, güey. Vamos a soltar a gente por acá, hermanos. Por aquí meme. Soltamos a la gente enemiga. Ahora, güey. Jálense, jálense, jálense. Jalo este, güey. Mi copita ya me lo... Déjame tomar. Bueno, güey. Ahora, güey. Ahora, güey. Ahora sí, güey. Jálense con los federales, güey. Jálense con los federales, amigos. Ayuda, 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 señores. Ayuda, señores. Perdón. Perdón. Cállate, hermano. Jálense, federal. Federal. Ustedes también. Federal. Ey, ustedes dos. Todos de aquí, güey. Jálense, jálense. Están cobardes. Jálense. Le van a jalar. ¿Esto no le jalo? Sí, pero... Ándale, güey. Ahora sí, déjala más. ¡Hala, peste, güey! Se sale un montón, ¿eh? Uy, me coligaron aquí con el RT en Papus. Agua, que le doy una fecha a mi copita, ¿eh? Uy, casi le di, pero sé que le había dado, güey. Y siempre lo batieron, mato. ¡Siempre lo batieron! ¡Eh, eh, eh! ¡Balas, balas! ¿Cómo balas? ¿Cómo balas? ¡Hombre, güey! Quedaron bien abatidos, vato. Quedaron bien abatidos la gente, güey. ¡Ojo! Este caucho quedó algo tiradito por acá. Quedó algo balaseado. Amigo, bueno, ya que tenemos todavía bien la persecución en pro eso, déjame llevar a esta Ramona, papus. Y vamos a darle por allá, papus. ¡Vamos a darle! ¡Eh, no! ¡Está perdiendo de vista, vato! Sentral, mándame equipo a aire por acá, por favor. Mándame equipo a aire por allá. Sentral, por favor, que se me está pelando el vato que anda bien retirado, güey. ¿Sabe dónde anda el vato ya, güey? Ah, lo acaban de identificar, justamente, hermanos. Lo acaban de identificar por acá. Vamos a darle, amigos, esta persecución. Y listo, papus. Amigos, les recuerdo a la gente que... Bueno, no les recordé desde que inicié el directo. Bueno, el directo para el video. Pero, amigos, por favor, dejen su like, amigos. Sigan apoyando los videos. He estado viendo bastante apoyos aquí en la página de YouTube, amigos. Bastante reacciones, bastante likes, bastante pulgares arriba. Aquí, amigos, les pido de favor que, de nuevo, sigan dejando sus pulgares arriba, amigos. Se suscriban a la página y activen la campanita de notificaciones, papus. Porque, neta, me ayudan demasiado, amigos. Y si pueden compartir, pues, los videos ahí en un grupo de Facebook o en su grupo de WhatsApp. O decirle a sus amigos, papus, que ya he vuelto, hermanos. Y si ustedes siguen dejando el apoyo, amigos, como lo estamos viendo actualmente, neta, me voy a quedar bastante. Además, quiero hacerles un muchachito, amigos, de lo que ha pasado conmigo y por qué me fui tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, amigos, dejen su potente like. Sigamos, no sé, bato. Sigamos hasta las... Es una cantidad que creo que no vamos a llegar. Sigamos a 10.000 likes, amigos. Hago el video. Al siguiente día que llegamos a la meta, hago el video de por qué me fui tanto tiempo aquí de YouTube. Pero, bueno, dejen su potente like, amigos. 10.000 reacciones, sigamos. Lo hago al día siguiente. Al día siguiente sale el video explicando por qué pasó todo. Pero, bueno, amigos, dejen su like, todos modos. A ver, señorón, ¿quién te ha dicho su mamá? ¿Qué estás, güey? Central, central, tengo bato subiendo por aquí de la persecución. Mando equipos por acá de la federal, de la señora, por favor. De la señora, de la Modena. Ojo, se cuenta bien. El amigo, el amigo. Ándale, güey, batido. Falta uno, falta uno. ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¿Se llevó el carro? ¿Se robó el carro, verdad? ¡Se robó el carro, central! Y me atropelló a mi compañera, central. Ambulancia, bolsa, bolsa, bolsa. Central, tenemos un tiro por aquí en... North, Calafia, güey. Mándame una ambulancia, por favor. Tenemos una compañera de la Guardia Nacional un poquito de herida. ¡La mano se en alto, amigos! ¡Manos en alto, por favor! ¡Eh, lo atropelló, bato! ¡No, hombre, güey! ¿Qué van a hacer? Sí le quiero tirar, güey. Pero, bueno, la ley, la ley, papus. La ley es la ley, amigos. Es que atropelló a mi compañera, güey. ¡Qué tentativo es! La ley es la ley, vato. Yo te voy a llevar, güey. Yo te voy a llevar. Yo me voy a encargar, vato, de que te metan a la cárcel, hijo toma. Ven pa' acá, güey. Central, tenemos a tres personas abatidas en esta persecución que se sufre acá. Al parecer, pues... Bueno, mínimo. Tenemos una compañera herida que sufrió de un atropello de una casa rodante. Ya llevamos a la ambulancia por acá. Y justamente estoy viendo por allá que ya están las ambulancias atendiendo a la compañía de la Guardia Nacional. Ahí me avisan a ver qué pasó. Mientras yo voy a llevar a este vato, amigos, a la comisaría. Bueno, no a la comisaría, vato. ¡A la prisión, güey! De una vez, ya que estamos cerquitas, amigos, de la prisión federal, vamos a darle por allá, papus. Ojito del comito de la F750, amigos. Próximamente video con esa bonita y potente unidad, hermanos. Está chula que bella, güey. Está chulísima, hermanos. Déjame arreglar eso por acá que tenemos la ñañer. No, no, no. Perdón. La ñamona. Ñamona porque ya tenía toda la defensa, toda feita, güey. Pero bueno, vámonos de aquí, papus. Básicamente, amigos, pasamos por el retén. Nos vamos hacia la prisión federal. Y termino el videito, papus. Les recuerdo, amigos, que pueden dejar su potente like. Ya saben, amigos, es que yo siento que no vamos a llegar a los 10.000 likes. Pero bueno, si llegamos a unos cuantos menos, obviamente, pues también hacemos el video más prontito. Pero si llegamos a los 10.000, así, no sé, güey, en menos de una semana o en cinco días, no sé en cuánto se puede llegar a la verdad, amigos. Todo depende de ustedes, papus, que dejar su like explicando. Bueno, yo hago el video después explicando por qué tuve tanto tiempo ausente de aquí de la plataforma. Pero bueno, hermanos, espero que sigan apoyando los videos. La verdad, me ha dado bastante gusto que les están gustando bastante los videos. Y muchísimas gracias por todos los mensajes que me han dejado ahí en los comentarios. La verdad, he visto todos y cada uno, amigos, les estaba dejando su bonito corazón, papu. Así que tú también, amigo, deja algún comentario que quieras dejar por aquí de lo que sea, mandando saludos para lo que sea. O lo que tú quieras, papu. Déjame tu comentario, papu, y yo le voy a estar dando corazoncito a tu bonito comentario, bonito. Bueno, los topes de verdad que bajan bastante la velocidad, ¿eh? Debería de poner más topes por aquí por la ciudad de ese estilo, hermanos, porque hay unos lugares, ojo. ¿Qué pedo? ¿Estás solo o qué? Está solo, está solo. Hay unos lugares, amigos, que de verdad se ocupan unos topes, güey. Pero esos, creo que ahí no eran tan necesarios tantos que yo le puse, güey. Tengo un montón de retenes, amigos, guardados. Hay reten por la autopista, reten por la ruta 68 que está por aquí para la derecha. Hay retenes afuera de la base militar. Retenes aquí en Sandy, retenes en la ciudad. Que, amigos, en próximos videos, pues, voy a estar empezando a sacar nuevo contenido. Como les dije, amigos, posiblemente los videos vayan a variar, ahorita mientras agarran bastante apoyo, vayan a variar de que un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Así lo estoy subiendo actualmente. Ya con este será tercer video. Bueno, tercer día que sí subo así. Un día sí, un día no. Pero, aunque este día, supuestamente, tuvo que haber visto dos videos. Espero que sí haya subido dos videos. O igual sí subo este primero y el otro cortito por la noche. No sé qué voy a hacer, pero bueno. Vamos a cortarlo, amigos. Yo me voy a encargar de este vato de escoltarlo directamente a la... ¿Cómo se llama esta? A la celda, güey. Ven pa' acá, Jutuama. Ven pa' acá, carnal. Que tú me abatizas a mi compañera. Hay que, papus. Aquí tenemos los elementos de la Guardia Nacional también para acá, custodiando las celdas. Perfecto. Ojo, otro elemento para acá de la Guardia Nacional. Vamos a dejarlo aquí en la de en medio, güey. ¿Tienes cámaras aquí? No, ¿verdad? No. Ok. Aquí no tenemos cámaras. Esto es por mi compañera, carnal. ¡Sáquese, güey! ¡Oh, López, güey! ¿Qué le quitó las esposas? ¡Ojo! ¡Ojo que se quedó! ¡Ojo sobrevivió! Sí, güey. ¡Cachazo! No, hombre, güey. Si este vato sobrevivió este cachazo, güey. Se merece un... ¡Oh, López! Bueno, doble. Doble, pues. ¡Sáquese, güey! ¡Horra, güey! ¡Se duplicó, amigos! Es un divergente este güey. Bueno, central, teníamos a uno. Ahora tenemos a dos. Teníamos a uno. Así que ahora, pues, tenemos a dos papus de papores, amigos. Pues bueno, amigos. Recordaros que pueden dejar su potente like, amigos. Yo me despido. Los veo en un siguiente episodio de aquí del canal, de la página. Así que, amigos, sigan apoyándolo a los videos. Que, de verdad, me da bastante gusto que estén gustando tantos. Ver tanto apoyo que han dejado con sus likes, con sus comentarios. Y, bueno, amigos. Yo me despido. Cuídense mucho. Y ahí a más. Los veo también en Facebook Gaming, amigos. De Axel Gamer. Os dejaré el link ahí en los comentarios fijados. Para que lo vayan a ver allá en los directos, papus. Directos en la página de Facebook Gaming de Axel Gamer. ¡Vámonos! ¡Fuga!